¡Suscríbete al canal! ¡Pero la diré de todas formas! Perdón por no haber podido hacer algo mejor con las obras que me dieron. Por pisar tu suelo sin tu permiso, disfrutar de tu cielo y respirar el mismo aire que los tuyos. Perdón por llegar sin avisar, para mí también fue una sorpresa. Desearía poder borrar el pasado, cambiar esta historia, pero es imposible. Perdóname por no poder cambiar mi destino y tener que adaptarme al tuyo. Por hablarte a la cara mientras desvías la mirada, borrando mi presencia de tu mente. Por quitarte el empleo, por arruinar tu economía, aumentar el crimen, dañar el clima y toda otra cosa que se te ocurra. Perdón por todo aquello que se supone que es mi culpa. Aunque, confieso que no me agrada tener que pagar por los crímenes de un desconocido. Ni me gusta que tus medios siempre se fijen en una nacionalidad antes que en un hombre. No es tan fácil ver la luz desde el pozo donde estoy. Es más, desde allá arriba no podrías ni escuchar el eco de nuestras palabras. Mucho menos mis súplicas. Mis pies cansados. Mis uñas negras. Mis brazos entumecidos. Todos ellos me preguntan si vale la pena. Todo bien. Todo bien. Pero ¿viste eso? ¿Te hice la pena? Sí. Ya veo. ¿Y esto qué es, bro? Esto no te alcanza ni para la mitad. Anda, me vendas con esto si lo haces. No, bro, bro. No, aquí. Sé que no conseguí todo el dinero, pero necesito que me ayudes. No me vengas a contar tus problemas. No me interesa. No, no, por favor. No, 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 bro, por favor, escucha. Solo es por esta vez. Necesito que me ayudes. Por favor. Las cosas no son así. No, no, no. 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 No, no. Intento caminar derecho, a pesar que los callos en mis pies. Pero, ¿cuánto peso debo perder para volar a tu altura? Dame solo unos días y yo consigo todo el dinero. Pero, por favor, ayuda. Me necesito la dosis. Por favor. En serio. Escúchame. Ya, dúrate. Tienes tres días. Tres días. Tres días para conseguir el triple de lo que cuesta esto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ni un minuto más de un minuto menos. Gracias, bro. Gracias, gracias. Tan fácil sería rendirme, explorar otros caminos menos complicados. Tantas dudas y tantos desvíos. Tantas veces que me... Que me he preguntado si vale la pena. Pero nada puedo responder. Nada que no haya dicho ya mi fe. Sin embargo... La fe no alimenta más que mi espíritu. Mientras que mis pies hambrientos se desvían a cada brisa que empuja mi cabello. Nada está claro. Y entre toda esta incertidumbre, lo único que distingo son más preguntas. ¿Acaso el infierno tiene algún precio? ¿Cuántas espadas más podrán frente a mi pared? No. Nunca me responderán. El mundo es así. El mundo es así. ¿Por qué surgir entonces? ¿Cuál es el precio del sufrimiento? Me levanto cada mañana con el dolor de mis callos, listos para subir otra montaña en muletas. ¿Por qué? Si tantos atardeceres me han degradado hasta ser un perro que sigue su cola. Y quizás lo mejor sería que dejemos de ocupar el espacio que de pronto se volvió tan valioso para ti. Pero se te olvida que los humanos nos mueven nuestras pasiones, nuestra fuerza, nuestro temple. Así que a nombre de mi corazón pido disculpas. Porque aquí seguiremos. Sé que es raro que sigamos de pie. Pero algunos tenemos la suerte de reencontrar esta fuerza todos los días. Ya que despertamos junto a ella. Y mientras la tengamos en nuestro delante, cual brújula, jamás perderemos el camino a nuestra tierra.